En ese sentido, te pido un último comentario, una reflexión para cerrar, insisto, esta mesa de diálogo. Pues no tengo mucho más que comentar. Yo creo que ya abordamos suficiente el tema de la manera tan grotesca en que operan los medios de comunicación. Ha generado muchos comentarios en las redes sociales, pero no se ve reflejado esa indignación en los medios corporativos, que están completamente divorciados de los intereses de la gente, del pueblo, del trabajador. Y que les está costando, por eso les cuesta mucho trabajo reconectar o tratar de arrastrar gente a las urnas, porque digamos, este esquemita de saquear el dinero público para invertirlo en campañas electorales, pues ya se les está dificultando mucho con el cambio de régimen. Y le están apostando todo a la plataforma mediática, que no les está sirviendo para lograr su propósito. Por eso vemos que están electoralmente derrotados. Todas las elecciones que han participado del 2018 a la fecha han sido aplastados. Yo creo que el PRI, con un personaje como Alito Moreno, no tiene ninguna posibilidad para competir en el 2024 a nivel nacional. Y en el caso del Estado de México, el próximo año, pues yo no veo cómo van a poder retenerlo. De hecho, ya habían perdido el Estado de México en 2017. Hubo un fraude electoral avalado por estos guardianes de la democracia y demás que son, como se asumen, en el INE, en el Tribunal Electoral, en los grandes medios de comunicación, que se callaron ese gigantesco fraude electoral que vivimos en el Estado de México y no veo que haya condiciones para que lo puedan seguir sosteniendo desde las estructuras del PRI. Entonces, pues nada más les queda la trinchera mediática y ver de dónde sacan dinero, de dónde se roban más dinero para seguir alimentando a esta fauna de comunicadores carroñeros que de repente les entran sus aires de superioridad moral. Yo no sé con qué cara, con qué sinvergüenza, para subirse como críticos del poder. No es el colmo del pinche cinismo. Pero bueno, eso es yo lo que tendría que decir. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Un abrazo también para el querido Jaime, para toda la audiencia de Cisensura. Y pues ahí los invitamos a que le echen un ojo al canal de YouTube Manuel Hernández Borbolla, donde estamos comentando este y otros temas, también de temas internacionales, para comprender un poco mejor este mundo caótico en el que nos tocó vivir. Te agradezco como siempre, Manuel. Les ofrezco una disculpa a todos nuestros invitados, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestros brothers. Nótese mi sarcasmo, porque pues con tantas noticias, con tantas cosas, hemos tenido que ir cambiando tiempos. En el caso del querido Manuel y el caso del querido Jaime, esperaron un buen rato en el sistema. Mi agradecimiento sobre todo por aguantarme y también en ese sentido le quiero agradecer.